No sé si sea el elemento que les hacía falta, pero bueno, ahí demostramos que le dio batalla de euforia, yo creo que es el más fuerte de los tres, el más alto con tonelaje, y realmente un verdadero piso completo, pero bueno... ...y contribuyendo en la victoria junto a Carisico y Valador Junior. Bueno, un 1-9 de tercia, la verdad es que le viene a dar empuje a esa tercia y Guerrero, si bien dijo Carisico y Valador Junior, si quieren una revancha por esos campeonatos, aquí está el Diamante Azul para reforzar el equipo. Bien lo dices, Diamante, es la pieza que hace falta a esta dupla entre Carisico y Valador Junior para poder ser nuevos campeones de tercia. La verdad es que no sé si sea el elemento que les hacía falta, pero bueno, ahí demostramos que le dio batalla de euforia, yo creo que es el más fuerte de los tres, el más alto con tonelaje, y realmente un verdadero piso completo, pero bueno, aquí está el Diamante Azul, que le dio pelea esta noche. ¿Vas? Diamante, también los granos laguneros llegaron presumiendo ese cinturón de campeones mundiales, además de que, bueno, pues ellos dicen que no lo están ahí cantando ni presumiendo, sino que simplemente demandan al público que no pudo venir hace una semana. Yo creo que tienen razón, ¿no? Los campeones son ellos, y el cinturón está en la cintura de los campeones, quien los merece. Yo creo que se lo ganaron bien, pero bueno, como les digo, si quieren un nuevo duelo contra ese campeonato, se lo podemos dar esta nueva tercia, y una reforzada, como les dije, el equipo. Y bueno, guerreros, si estás presumiendo, bueno, ¿por qué no mano a mano tuyo? Bueno, ¿le hace falta a Caístico y a Volador un luchador de tonelada, luchador de peso? ¿Lo demostraste con ese press militar que hiciste? Bueno, la verdad es que, como les digo, yo creo que sí les hacía falta un poco de fuerza ahí con la tercia. Y bueno, pero ya llegué, ya llegué, ya estoy apoyándolos. Yo creo que el tiempo que necesité de estar juntos y quitar esos cinturones a esos payasos remunerados. Además de que hace poco, junto con el Valiente, retuvieron el campeonato mundial de parejas del Consejo, y ya es hora de que, pues realmente ya prácticamente, digamos, le tienen tomada la medida a los laguneros. Sí, la verdad es que nos fue muy bien, nos acoplamos yo muy bien, el Valiente y yo. Y bueno, ya los campeones somos nosotros, como yo lo dice Guerrero, ellos son los campeones, pero eso es un buen su cinturón, pero bueno, ya es hora de que se los quiten. Muchas defensas ya tienen los laguneros, pero no se han enfrentado al de Montazón. Gracias.